Como ven estamos, perdón Como ven estamos aquí en Buscador y Youtube Y bueno, vamos a Picarle Porque vamos a estar reaccionando Esto es algo muy increíble Vamos a estar reaccionando a videos Pasados Viejos Pasados El canal del video se los voy a dejar aquí Por ahí El canal del video Y bueno, voy a poner Este es el canal Para que sepan Así, mira Acá arriba dice Oswald Cruz Chapa Ese es el canal Y va a salir esa foto Que estoy yo de chiquitito De pequeño Vamos a ponerla Ok, voy a poner aquí La cámara para que vean Ahora sí, mira, aquí tenemos los videos Tenemos nada más dos videos Shorts O sea, los shorts Tenemos uno, dos Este El de Este Y este Lista de reproducción No hay O pues aquí no No tenemos casi ningún canal Y bueno, esta ya es información Para que vean Este canal se creó El 18 de diciembre De 2017 Ahorita estamos A 2023 El 4 El 5 de enero De 2023 Y este Fue hace mucho tiempo Así que No sabía Lo que grababa Así que bueno Vamos a poner Primero el video De las grabaciones Aquí tenemos aquí Así que Pongamos el video No olviden suscribirse Y le voy a dar un tutorial Para que se suscriban Se suscriben Y activan Todas Así le tienen que hacer Pero en mi canal Y en este también Bueno Ahora vamos a ver un shot Roberto Dailando A ver Ya Me vas a subir Y tener ¿No se va a subir? Te voy a echar un pedo Ese video Me acuerdo muy bien Ese video Me acuerdo muy bien De que estábamos Grabando Estábamos grabando Y yo estaba Escuchando el rato Fernanflock Porque en ese tiempo Me gustaba mucho Y bueno Me gustó el video Si da un poquito Despedida Pero bueno Está bien Está bien Vamos con el segundo video Mira El segundo video Dice Rod Y Os O sea Roberto Y Oswald Mi primo Por eso se llama Oswald Cruz Chapa Oswald ¡Sondria! ¡Yo estoy loco! A ver Voy a saltar a Sofía ¡Dramame! ¿Dramame? Sí Espera Sofía Yo soy Kika ¿Qué con este? Yo soy Kika Y no tengo Me la flecha ¡Ya córtale! ¡Córtale! 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 El video ¿Dónde se puede ver? ¡Sondria! ¿Ven que video? ¡Córtale! ¡Me gustó! ¡Yo estoy loco! ¡Córtale! ¿Me gustaron los videos que salieron? A ver Ahorita Mmm No vamos a ver eso Porque no lo quiero mostrar Aunque ya lo mostré ¡Ay! 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 Vamos a ver con los videos Con los videos que aparecían al principio Vamos a verlos ahora Aquí tenemos los videos Tenemos a un burro Y yo jugando al pastel con mis primos Tiene 57 vistas Tiene 57 vistas Así que bueno Vamos a ver el primer video Este Vamos a ver ¡Ya está grabando! ¡Ya está grabando! Mira mi hermanita pequeña ¡Ya está grabando! Bueno amiguitos Eh Hoy vamos a hacer el juego del Del pastelazo martillazo Aquí tenemos la crema de champiñi Mira Gracias por decirnos En los comentarios Que era crema Mira Aquí tenemos la crema Si ven Bueno Lo primero que vamos a hacer Oswald deja el pedazo de pizza ahí Si estaba comiendo el pedazo de pizza Vamos a acomodar bien estas Porque luego va a venir la policía Y ya saben cuánto pedo va a ser Pero A mí A mí me tomará esta Ahora Sí Yo quiero andarme Ahora Va a salir Va a salir Orbel y Roberto Oswald en la niña Y Orbel en la niña Y Sofía va a salir En la siguiente ocasión Ay perdonen 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 por estar grabando al otro lado Y platicar al otro lado Pero Es que si es mucho más fácil Pero Pero Oswald Me acuerdo muy bien De que ese video O sea Tenía la otra parte Pero no la subí Teníamos la otra parte jugando Pero no la supe subir Ese video Me acuerdo Que no se alcanzó A grabar completo Porque se cortó Y ahora vamos a ver El otro Que yo subí Que tenía ahí guardado En la galería Subí este video Este no tiene No tiene nada que ver Ok Pues ya Esto sería Todo el video Aquí termina todo el video No es tan largo Pues yo también pensé Que iba a ser largo el video Pero no Está Corto El video Lista Reproducciones Canales No hay mucha información Sobre el canal Perdimos La cuenta Perdimos La cuenta Si Y pues bueno Ya no podemos Volver a grabar aquí Así que Bueno Esta queda Olvidado Este canal Nada más Para estar reaccionando A videos Irá aquí Mira lo que puso Roberto Dailando Bueno Este sería Todo el video Por hoy Si les gustó No olviden Dejarle Un mega like Para Porque tengo Otra cuenta Como estas Así que Si quieren Que les muestre Otra vez Otra cuenta Diferente Con mucho O sea Con Casi lo doble De videos Que tiene esta Tienen que seguirme O si no No se los voy a mostrar Si llegamos Voy a poner una meta Si llegamos A los 15 Suscriptores Porque es muy poquito Se sube el otro canal 15 15 Bueno Eso es todo Y adiós Que tengan una feliz Feliz día de reyes Bueno Adiós No se